el animal que manera como él consigue de mí lo que quiera quede partida desde la primera hacemos lo que no hace cualquiera y no sale tan bien L.E. fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy nos vamos a dormir L.E. fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que nos boten Baila lo que se aprieta, neta nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta mueve lo que aprieta, neta me pongo bonita, me pongo coqueta solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven solo para ti porque contigo tengo lo que otras desean así es para mí cuando yo me muevo así se te nota que te gusta y te pones happy cuando muerdes de esta fruta cuando yo me muevo así se te nota que te gusta y te pones happy cuando muerdes de esta fruta L.E. fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hoy nos vamos a dormir L.E. fulanito que me tiene loca a mí bailando apretadito hasta que nos boten me compro una mansión a base de cadera me compro una jupeta a base de cadera me compro una roleta a base de cadera a ti yo te me muevo y yo saco lo que quieras la cintura baila cha 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 montada en cajebola al que era tu novio lo mandamos pa' la cola me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola me voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola yo tengo todo lo que él no tiene yo no trabajo y tú me mantienes y dime quién la detiene si cuando saca la manilla todita son de sienes zapatos luibutín cartera luibutón le gusta la supreme ya me hizo chapón llegó tu Sansón el que a la vaina le pone el sazón él es el fulanito quien me tiene loca a mi bailando apretadito hoy nos vamos a dormir él es el fulanito quien me tiene loca a mi bailando apretadito hasta que nos boten de aquí hasta que nos boten de aquí vamos a bailar apretadito fulanito del corazón me rompiste el corazón me insistí bien no te hagas no te lo hiciste Yo lloré, como tú lloras de yo, como te lloré, no te sufrirás, soy igual que tú, soy igual que tú, te rompiste el corazón, si es mi piel, no te hagas tu dolor, si es yo lloré, como tú lloras de yo, como te lloré. Como te sufrirás, soy igual que tú, soy un hombre nuevo, se levantó, ahora sí voy a dejarte las horas separadas, lo que nos toque pues que Dios nos lo reparta, yo sé que yo lo fui usando, pero usted nos lo saca, de martes, y que esto sí, yo, para saber yo, soy mucho rindió, aguanto mucha pichajera, mucho nervioso, ahora soy fuerte, decir hablarte sin roder, mírame a la cara y atreverte a decirme que fuiste fiel, Mira, lo que es amargo nunca sabía, miento, porque te empangaste, quien sabe, no reclames si te no lo hiciste, soy igual que tú, te rompiste el corazón, si es mi piel, no te hagas tu dolor, si es yo lloré, como tú lloraste, yo, como te lloré, no te sufrirás, soy igual que tú. ¿De qué tú hablas? ¿Y por qué me reclamas si caímos en la tentación? Soy igual que tú. Ven al show, no me vengas con ese flow. Soy igual que tú. El que la hace, la paga, un error se paga con error. Soy igual que tú. Ya no hay confianza, no, se acabó el amor. Sí. que vas a llorar pero ni siquiera te vas a recabar lo que tú estás pasando ya yo lo pasé como superé el pinto ya espero no olvidé oye que tu amor lo entierro así que brega con tu caso es triste perro a diferenciar que yo no me a perro soy igual a lo que tú estás pasando ay que tan cero ya voy soy un hombre nuevo soy igual que tú igual que tú como viste el corazón es triste perro no te hagas go si estás pioteta como tú lloraste lloré no te sorprendas soy igual que tú yo soy sobrenatural alessi pi no no y los presidentes yo with the greatest y tú junto a la A y la F sobrenatural oh oh with the greatest doble A y nares the president oh with the greatest sobrenatural I got to ask wait on the huh carly love and devotion carly the mom's adoration foundation a special bond of creation for all the single moms out there going through frustration clean bandit charlada bar and marie thing make them air she works the night by the water she's gone astray so far away from her father's daughter she just wants her life for her baby all on a wall no one will come she's got to save and she tells him through love no one's ever gonna hurt you love